La gala de premiaciones y clausura del Circuba 2022 demostró ser uno de los espectáculos más concurridos del año en Santiago. Circuba fue éxito de principio a fin. Los premios colaterales distinguieron a varios exponentes de la Escuela Cubana de Circo, entre ellos al joven Ronald en la disciplina Cintas Aéreas, a Ramiro Zamalea en Payasada, al Mago Jason y a los Zugues en la disciplina artística mano a mano. La compañía Habana destacó a Yiska Marlene de Alemania en Rueda Cir, mientras que el Circo Nacional de Cuba premió al dúo Kamisake de Colombia, que está invitado a las galas de verano en Cuba. El Circo Hermanos Caballeros de Estados Unidos aplaudió a Bielorrusia en equilibrio sobre sillas y el premio de la popularidad fue para Steven Reina de Perú. Javier Jiménez de México obtuvo el tercer lugar en cintas aéreas. Johanna Locashup de Alemania se situó en segundo puesto y el primer premio de Circuba fue para la compañía Habana en columpio acrobático. Concluyó edición 18 del Festival Internacional de Circo. Cuba, Alemania y México merecieron los tres primeros lugares. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.